de préstamos personales en el Issste. La siguiente, por favor. Recordar a todos que nuestro primer sorteo tuvo un periodo de registro del 21 de abril al 30 de abril. Al día de ayer cerramos el registro con un total de 165 mil 765 personas que se registraron para este primer sorteo. La que sigue, por favor. Bien, en esta lámina simplemente presentamos de manera informativa la distribución de los registros en cada uno de los estados. Recordarles a todos que la proporción del monto en préstamos que vamos a otorgar irá en función de la afiliación que tenemos en cada uno de ellos.